Escudero llegó tarde, no sé, y Juli no se dieron cuenta lo que era dormir en una cama de piedras porque como estaban tan borrachas. Hola, yo soy Kate y mi historia en el desafío ha terminado. Ay, no, sentí mucha tristeza, la verdad, quería continuar, o sea, la intención mía era seguir, llegar lo más lejos posible, pero bueno, no se pudo dar, Diosito lo quiso así y me voy feliz. Bueno, tuve un esguince grado 2, me tiré de una rampa y pues al caer caí mal y el pie me traqueó y ya ahí sentí, pensé que se me había quebrado el pie, pero bueno, gracias a Dios no fue fractura, fue una lesión y pues creo que se puede recuperar con terapia. Bueno, los médicos me dijeron que necesitaba pues como una valoración más profunda, me llevaron al médico, me hicieron varias radiografías y gracias a Dios pues no es nada grave, es como de terapia, de darle reposo y ya, creo que en poco tiempo estaré mejor. Bueno, la verdad, yo siempre tuve toda la intención de continuar, o sea, después de mi lesión yo dije, no, siento que debo seguir, o sea, sentía que debía estar allá, pero en la prueba de contacto me di cuenta que no iba a poder rendir, que no iba a aportar a mi equipo y era mejor salir. Uno estando allá encerrado es otra cosa, hoy uno siente demasiado a todas las emociones, cualquier detallito, cualquier cosita, uno pues reacciona a eso y pues obvio, el acto de mi compañero no estuvo bien y pues se lo hice saber. Me gustaría conocer a Daniela porque no tuve la oportunidad de compartir con ella y lo poquito que vi, sé que es una persona muy, muy integral y me gustaría conocerla. Un lapo de agua en playa baja que mejor dicho, pero bueno, todo fue muy bonito, la verdad, me llevo recuerdos muy bonitos. Ese, el día de ese aguacero fue demasiado duro y la noche en la cama de piedras también, durísima, o sea, las dos últimas horas, uy, demasiado duro. El escudero llegó tarde y Juli no se dieron cuenta lo que era dormir en una cama de piedras porque como estaban tan borrachas, no sintieron, pero la verdad, duro, muy duro. Bueno, pero bueno, feliz de haber vivido esa experiencia. Obvio me gustaría volver a vivirlo porque siento que lo haría como con más, sin miedos. De pronto al inicio del programa sentía como un poco de nervios. Creo que si lo volviera a vivir lo haría sin ningún miedo. Bueno, la verdad, uno sale valorando mucho su familia, las personas que lo rodean, que siempre están con uno, valorando la comida, muchas cosas que se viven allá, son un ejemplo, son una enseñanza muy bonita para la vida de uno. Les diría que es una experiencia que la tienen que vivir, que si tienen pensado inscribirse, que se inscriban porque de verdad, que es una experiencia muy bonita e inolvidable. Bueno, y los invito a ver el desafío, no se lo pierdan que va a estar buenísimo. Les mando un beso y espero que sigan conectados con el desafío. ¡Gracias!